Llega la costumbre del pellaste Saludando a la familia Espinosa Hernández, Pablo Espinosa y Ortiz Espinosa En San Mateo Peñasco Y esta es la chilena La costumbre A todos mis amigos de la región de Chudeca Yui yui A Lodanto A Nueva Studios Ahí en Tlaxiaco, Oaxaca Gracias amigo Irving Yui yui Música Música